Los discípulos tenían diferentes formas de pensar, sus caracteres eran distintos. Y esto atentaba profundamente con el cumplimiento de la misión. Somos muchos con habilidades diferentes y podemos terminar peleándonos. Hoy hablaremos de la armonía, qué significa eso, cómo lograr la armonía dentro de la iglesia para trabajar. Y nuestro tema de hoy se titula, Para estudiar y meditar. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 21, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es la armonía? Miren la siguiente definición de armonía. Equilibrio y proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas que conforman un conjunto. Un conjunto tiene cosas diferentes, pero hay que encontrar equilibrio, proporción y correspondencia. Cada una va en un lugar y cumple una función diferente. ¿Por qué hablar de armonía? En Juan 17, Cristo tenía una válida preocupación, la falta de unidad. A veces algunos creen que con renunciar es un modo de protesta. Y lo que están haciendo es desagradar al Señor. O no tengo tiempo, que otro lo haga. O a mí no me gusta esa idea y vamos formando un grupo y otro y otro. ¡Ah, qué terrible! ¡Qué terrible! Extraigamos algunas lecciones, porque la armonía es poner todo en conjunto. Por ejemplo, hay siete notas básicas en la música, pero de esas siete notas básicas salen miles, miles de canciones. Lo que hay que saber es colocarlas en el sitio correcto para que formen algo que se llama armonía. La armonía. Hay, por ejemplo, letras en el alfabeto. Pero esas letras, cuando se combinan bien, forman palabras. Esas palabras, cuando se combinan bien, forman frases. Y esas frases, cuando se combinan bien, forman capítulos y llegamos a hacer un libro. ¿Qué necesitamos en la iglesia? Que cada nota sea diferente. Que cada palabra sea diferente. Pero vamos a empezar a unirnos para lograr la armonía. La unidad requiere armonía. Y la armonía hace que un conjunto de cuatro voces, seis voces, ocho voces, suenen bien. Cada una canta diferente, pero juntas suenan bien. Si tú escucharas a un cuarteto, solo la voz que lleva la melodía suena como coherente. Diferente. Pero las otras, si las escuchas solas, no suenan bien. Pero cuando las juntamos, qué belleza lo que tenemos. Trabaja en tu iglesia con armonía. ¿No será que te has puesto a pelear, a torpedear el asunto, a dañarlo? Ven, te necesitamos. Todos somos buenos. Todos somos necesarios. Todos somos indispensables. Hemos dicho que no, pero sí. En esto de la predicación del Evangelio, sí. Cristo te necesita a ti y a mí. Ven y pon todo tu corazón y tu amor al servicio del Señor. Y entonces podremos hacer la obra y el sueño que el cielo tiene. Termínenla. Prediquen y yo voy a buscarlos. Oremos. Buen Señor, gracias. Muchas gracias. Hemos aprendido durante esta semana. Pero ayúdanos a ponernos en armonía, a amarnos en medio de nuestras diferencias y a unirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.